Empecé compitiendo con siete años en esquí de fondo... ...estuve de hace temporada en la Federación Andaluza. Mi primer año de estar compitiendo en esquí de montaña... ...haber ido a la final de una Copa del Mundo... ...la verdad que es algo que para mí ha sido increíble... ...y me siento orgullosa de que vayan a contar conmigo... ...con lo que ya conseguí, haber ganado la Copa de España en promesa... ...y haber podido, sobre todo, ir a la final de la Copa del Mundo... ...estuve súper satisfecha. Llegué a meta y estaba súper contenta... ...porque sabía que lo había dado todo... ...y bueno, luego vi que había hecho cuarta... ...así que más contenta aún, porque no lo esperaba. Tú te pones los esquís y subes cumbres... ...llegas y ves todas las montañas... ...y luego disfrutas de la bajada... ...es algo que está totalmente en la naturaleza... ...y disfrutas tanto de la montaña... ...o sea, pues no hay nada que te impida llegar a algún sitio... ...porque si no puedes llegar con los esquís... ...te pones los crampones y llegas... ...y sobre todo disfrutas de eso que es libertad... ...tienes días de hacer mucho físico... ...otras días de mucha técnica... ...y luego por supuesto la cabeza... ...que cuando estás en alto nivel la cabeza es el 80%. ...el Mundial y poder hacer toda la Copa del Mundo... ...todo el circuito... ...y ya está... ...y luego a largo plazo pues a todo el mundo... ...me gustaría verme con los mejores... ...pero bueno, eso poco a poco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ...